Continuando con la explicación del chico de mate de séptimo grado con mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.4 gráfica de proporcionalidad inversa ahora para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente lo siguiente hay que tener presente de que la gráfica de la proporcionalidad inversa son dos líneas curvas hay que tener presente eso mi asistente ahora y si ustedes observan en su pantalla chicos se darán cuenta que en esta oportunidad nosotros solamente vamos a explicar lo que es el literal B ahora y porque solamente vamos a hacer el literal B mi asistente ah porque literal A ya se encuentra dentro del canal solamente cuestión de que los chicos lo busquen ahí en el canal de YouTube que le pongan el nombre del tema que es 2.4 gráfica de proporcionalidad inversa cuya constante es positiva y ponganle allí literal A o sea que sería el primer ejercicio y ahí es como les va a salir el video ahora y para poder explicar esto pues venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera que te parece el asistente lo primero que vamos a hacer es lo siguiente si nos dice de que en cada literal completa la tabla que representa la proporcionalidad inversa y elabora lo que es la gráfica ahora como vamos a completar la tabla bueno lo vamos a completar de la siguiente manera no es que perder de vista de que el tema se llama gráfica de proporcionalidad inversa cuya constante es positiva ahora lo vamos a explicar así chicos y chicas como vamos a obtener lo que es el valor de Y vamos a ir sustituyendo el valor de X en cada expresión y así es como vamos a obtener el valor de Y como por ejemplo el valor de X en la primera es menos 9 o sea que decimos nosotros lo siguiente mi asistente cuánto es 9 entre menos 9 que es X a 9 entre menos 9 que es X y eso va a ser igual a cuánto ese va a ser igual a menos 1 y lo ponemos por aquí verdad mi asistente menos 1 que te parece mi asistente continuando con la explicación pues en el siguiente venimos nosotros y decimos así cuánto es menos 5 si ustedes observan lo vamos a sustituir aquí en esta expresión o sea que en vez de X vamos a decir menos 5 o sea que decimos cuánto es 9 entre menos 5 que es X y así vamos a obtener el valor de Y y lo vamos a poner aquí chicos que le parece repito 9 entre menos 5 que es X y así nos va a dar Y cuánto es 9 entre menos 5 a eso va a ser igual a menos 1.8 lo vamos a poner aquí chicos menos 1.8 ahora el siguiente cuánto es 9 entre X que en este caso vale menos 3 a 9 entre menos 3 y eso va a ser igual a menos 3 y lo ponemos aquí el siguiente 9 entre X que en este caso vale menos 2 cuánto es 9 entre menos 2 a eso va a ser igual a menos 4.5 y lo ponemos aquí así es como obtenemos el valor de Y ahí lo tenemos el siguiente 9 entre X que en este caso vale menos 1 9 entre menos 1 y ese va a ser igual a menos 9 y lo ponemos aquí que te parece ahora el siguiente venimos nosotros y decimos 9 entre X y en este caso vale 0 9 entre 0 y eso va a ser igual a que bueno si ustedes observan se dan cuenta de que 9 entre X que vale 0 no existe mi asistente no existe un número que multiplicado por 0 me dé 9 por lo tanto lo vamos a dejar en blanco que te parece mi asistente lo vamos a dejar así ahora el siguiente cuando X valga 1 o sea 9 entre 1 es 9 lo ponemos aquí el siguiente cuando X valga 2 9 entre 2 y eso va a ser igual a cuánto eso va a ser igual a 4.5 lo ponemos aquí el siguiente cuando X valga 13 cuánto es 9 entre 13 eso va a ser igual a 13 lo ponemos aquí verdad mi asistente el siguiente cuando X valga 5 cuánto es 9 entre 5 ah 9 entre 5 y eso le va a dar 1.8 pongámoslo por aquí por mi asistente el siguiente cuando X valga 9 y 9 entre 9 eso va a ser igual a 1 ahora teniendo ya lo que es la tablita que te parece mi asistente si nos echamos el piquete de la gráfica bueno pues lo vamos a hacer de la siguiente manera y lo hacemos así aquí estoy trazando lo que es el eje el eje Y y ahí vamos con el eje X que te parece mi asistente y lo hacemos de esta forma ahí lo tenemos ahora sería el primero cuando X valga menos 9 o sea menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 menos 8 y menos 9 hasta acá verdad así y Y valga menos 1 pongámoslo por aquí menos 1 y ubicamos el punto aquí el siguiente cuando X valga menos 5 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 que sería aquí y Y valga menos 1 punto 8 mi asistente o sea que si aquí tenemos menos 1 y aquí tenemos menos 2 menos 1 punto 8 estaríamos como por aquí ¿verdad? aproximadamente que te parece y lo ponemos aquí el siguiente podemos decir cuando X valga menos 3 menos 1 menos 2 menos 3 aquí y Y valga menos 3 o sea menos 1 menos 2 menos 3 ahí lo tenemos y lo hacemos así y ubicamos el punto aquí menos 3 en X y menos 3 en Y ahí lo tenemos ahora aunque no salga lo de aquí arriba mi asistente ¿qué te parece si venimos y hacemos la cámara un poquito de tal manera de que se vea un poquito más ahí lo tenemos ¿verdad? ¿qué te parece? ahora decimos nosotros lo siguiente cuando X valga menos 2 que aquí lo tenemos en este y Y valga menos 4.5 o sea menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 si hasta acá tenemos menos 5 entonces menos 4.5 sería aquí la mitad entonces venimos y lo ubicamos aquí ¿qué te parece? el siguiente menos 1 en X aquí lo tenemos y menos 9 en Y o sea menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 menos 8 vamos a ver vamos a ver si sale mi asistente todavía no sale ¿verdad? ¿qué te parece? si movemos la camarita un poquito para allá ahí lo tenemos ¿verdad? mi asistente que chivo como decía Cocolito por ahí ¿verdad? repito menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 menos 8 y menos 9 y ubicamos el punto aquí menos 1 y lo ubicamos aquí o sea menos 1 en X menos 9 en Y ahí lo tenemos ahora ¿cómo nos quedaría la gráfica? bueno la gráfica nos quedaría de la siguiente manera y así nos quedaría lo que es el lado de esa grande ahora si ustedes gustan chicos le pueden poner aquí los puntos como por ejemplo menos 9 coma menos 1 este que sería menos 5 coma menos 1 punto 8 ahí el criterio de cada quien va este que sería menos 3 coma menos 3 este que sería ¿qué? menos 2 coma menos 4 punto 5 ahí lo tenemos y este que sería ¿qué? que sería menos 1 en X que aquí lo tenemos y menos 9 en Y que sería este ahora continuando con la explicación pues venimos nosotros y vamos a graficar el de lado positivo ¿qué te parece mi asistente si lo hacemos? bueno pues decimos 1 en X que sería aquí y 9 en Y o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿qué te parece mi asistente si nos echamos el siguiente piquete? le vamos a llamar a este último por cuestión de espacio chico le voy a llamar que este sería en 9 o sea 1 en X y 9 en Y y pongamos el punto aquí y lo tenemos por cuestión de espacio va a dar el asistente ahora el siguiente cuando X valga 2 o sea 1, 2 y Y valga 4.5 o sea 1, 2, 3, 4.5 que estaríamos como por aquí ¿verdad? la mitad y 2 ahora el siguiente 3 en X que sería aquí y 3 en Y 1, 2, 3 el siguiente 5 sería 3 4 5 y 1.8 o sea aquí es 1 ¿verdad? mi asistente y y aquí es 2 entonces el 1.8 estaríamos como por aquí ¿verdad? el siguiente 9 en X o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 1 en Y o sea aquí ahora y la gráfica prácticamente le va a quedar de esta forma así y prácticamente chico ahí tenemos nosotros lo que es la gráfica de la función inversa cuya constante es positiva ¿qué te parece mi asistente? ahora ustedes pueden ponerle aquí los puntos como por ejemplo los pares ordenados este que sería 9 en X 1 en Y este que sería mi asistente si no me equivoco 5 en X 1.8 en Y este que sería si no me equivoco 3 en X 3 en Y este que sería si no me equivoco 2 en X 4.5 en Y y este último como no nos alcanzó el tiempo nosotros le hemos llamado hasta acá 9 entonces podemos decir nosotros en X que ahí lo tenemos en X1 y en Y9 bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!